Música Camilo, Camilo, dice Sandro que toques I don't wanna be Dile que tengo que afanar, que afinar Afanar Afanar Se me leo en el trabajo Aquí me vas a afanar Música Coca-Curita No, la caca, quiero ir al baño Que mimito ahí nomás No No, 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 no No, 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 no No, 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 no